Hola, soy Miguel Ángel Soto Espitia y tengo 16 años. Lo que más me gusta de la misión TIC 2022 es que siempre nos dan a que nunca pares de aprender, porque pues siempre cada clase es como algo nuevo, algo que te motiva más a aprender un poco más, a investigar. Es algo muy bonito de parte de eso. Me alegra mucho poder siempre estar aprendiendo cosas continuamente. Yo me enteré del programa gracias a un profesor que llegó todo a último momento, fue todo muy corriendo, pero fue gracias a mi papá más que todo, ya que él me dio el empujoncito para entrar. Lo que más me gusta de la programación es que es algo desafiante, me gustan los desafíos, me gusta poder superarme a mí mismo. Me ha ayudado bastante profesionalmente, a futuro me va ayudar bastante, ya que con estas prácticas que estoy haciendo he podido aumentar más que todo mi manera de escribir, me ha ayudado mucho, la verdad. Algo que debo de agradecerle bastante es a mi padre. Mi papá es el más importante, ya que está aquí conmigo, siempre me dice que yo puedo cuando estoy estresado, no entiendo, cosas que a veces pasan de día a día. Entonces mi papá es un gran motor para mí para seguir aquí estudiando. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.